Atención, animales. Es tiempo de apagar sus celulares. No quiero que nadie hable. ¡Hola! No envíen mensajes. ¿Qué? Nada de Twitter, ni parloteo molesto. ¿Comprende? Y nada de preguntas. Este cine los invita a disfrutar la película en silencio. ¡Suscríbete al canal! No envíen mensajes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 That I found myself a cheerleader She is always right there when I need her Joy might be another hot joy Hot, hot baby, hot joy At the door with my own time, Joy, tell her Girl, you better get on out there and stop being so pissed She got a hold on me Ain't got a way of making money, fold on me No matter what happens, she can call on me And when the world crashes, she can follow me My baby's so picky, picky, picky You're so tricky, tricky, tricky Think it's a gang trying to ball on me Might let this pretty babe buy a mall on me My baby's so picky, picky, picky And so pretty, pretty, pretty Always find a way to get that money Ain't anything she wants, she can buy on me Suena, suena, suena la música y lo que yo quiero Es bailar contigo, nena, pero yo no puedo No puedo, me dice yo no quiero Pero se complica, yo no entiendo por qué Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda, se va pa' la derecha No sé lo que le pasa conmigo, ella no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Dime qué pasó, cuál es tu rechazo Why? Why? Ahora si te das la vuelta sin siquiera hablarme Tell me why Si preguntaste si averiguaste por mí Ahora estoy mejor que nunca Es mejor solo que mal acompañado Ahora cojo para en uruchas Voy a seguir cantando Cruciendo, viendo la vida cuyo Voy a seguir siendo Jerko en Limontal Hasta que se saque el malecón ¡Vamos! Hasta que se saque el malecón Hasta que se saque el malecón Esto se va de control Hasta que se saque el malecón Hasta que se saque el malecón Esto se va de control Porque así nos pulsona Aquí lo que vale es estar en zona No es tan difícil, bien si lo asona Ahora toma, 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 toma Otra vez que te dejo con la mano Otra vez Para que estemos vos seguimos bailando otra vez Al derecho y al revés A la una la voy a meter ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Bravo! 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 Hasta que se saque el malecón Somos nosotros La propia musical Nando DJ Romy J.F. J.C. J.C. J.F. 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja que esta nena ¡Elo en España vela! ¡La mano arriba... ¡Cintura sola! ¡A media vuelta! ¡Adiós! ¡No te canse ahora! ¡Que tú solo empiezas! ¡Mueve la cabeza! ¡Adiós! ¡Dans! Mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no me canse ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. Delano lanzó más una para todas las novinas, yo estoy lanzando más una para todas las novinas. Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica, ela quica, ela para, e trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica, pra todas las novinas. Ela quica, ela para, rebola, ela trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica, ela quica, ela para, e trava, ela abre, ela fecha na ponta, ela fica. E onde eu lo lo caralho? Delano lanzó más una para todas las novinas. Salve especial a mi gente de Bolivia, Santa Cruz. Miami me lo confirmó, gente de zona. Puerto Rico me lo regaló. Más canto ni. Dominicano ya repitó. Y del Caribe somos tú y yo. Y son como la gozadera. Miami me lo confirmó, y el rojo que ha bichuela. Puerto Rico me lo regaló. La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador mil y Rubina Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando a la fiesta de los latinos Y se tomó la gozadera Miami me lo confirmó She's more like a baby queen from a movie scene I said don't matter what you do in the night I could dance, I could do, I could do She's love, baby, she's not my lover She's just a girl I love you, I love you, I love you She's love my son Baby, she's not my lover She's just a girl I love you, I love you But she's not my son Baby, she's not my lover She's just a girl I love you, I love you I love you, I love you She's just a girl I love you, I love you I love you, I love you I love you, I love you Así que te ves mejor sin maquillaje Y tus lentes pa' resolver lo que yo te traje Andaba y ponte un flow que baje Que el cabello de los dos pa' vestirlo iguales Te ves mejor sin maquillaje Y tus lentes pa' resolver lo que yo te traje Andaba y ponte un flow que baje Que el cabello de los dos pa' vestirlo iguales Dile a Miguelo Chate del perfume que parece una estrellita Pongo un número nueve que me robé de donde nieve Y no dormimos en la casa Hoy dormimos en los moteles A veces uno quiere Y sentarse a disfrutar lo que ha obtenido Pero a veces el camino es más divertido Y no baby tú Hacer molinga, hagamos un pacto Pa' toda la eternidad Tenemos mujeres en común Hacamos celos de maldad Te vamos sin maquillaje Sí, y busca en la sección bloca Y busca en la sección bloca No, no, no Iría, iría a tomar café cuando no hace la verdad Chibiado Quiero mi reina Y me va a decir que borroca se La vi jugando frente a mí Con su vestido a cuadrille Cuando dejó caer de golpe su pañal Sobre mis pies La plastimaza de regalo Y una manola en cada mano Vamos a hablar con mis papás Vamos a hablar con tus papás Ellos nos tienen que apoyar Si nos queremos casar Y si nos dicen que no Quiero estar de océna a llegar En mi tristeza Luego de los O fin hoy día No puedo ser nada, no puedo ser nada No puedo ser nada, no puedo ser nada Todavía no parió bien Choco su veces Work, 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 work You see me do me da-da-da-da-da-da-da And some about that work, 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 work Where you walk a la-la-la-la-la-la-la I'm in the cafe, ma-ta-ta-ta-ta-ta Drying me, I deserve it No time to have you learn it You make all I made, I like it You know I got what you did nice with Nobody touched me in the race Nobody touched me in the crisis I believe, darling, your dreams are duration You took my heart on my keys and my patience You took my heart on my keys and my patience You took my heart on my keys and my decorations You mistaking my love, I brought for you for foundation All that I wanted from you was to give me Something that I never had Something that you never seen Something that you'll never be Mmm, but why you gotta act like my new girl Just get ready If it work, 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 work ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La batalla El número de Aguagua es 129 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Gracias.